Buenas tardes con todos chicos, ya vamos a dar inicio a esta actividad. El día de hoy nos acompaña Patricia Goringa García, que es la ponente que va a dar la actividad titulada Mi Primer CV. Esta actividad es en conjunto con el Comité CPDI y el Comité CEPRI-SCOPI. Bueno, nuestra ponente ha sido expresidenta Sosemur, ha sido Paz Directora CPPC Sosemur, Paz Consejera Regional Centro CPPC, Paz López Sosemur. Bueno, ¿te encuentras aquí Patricia? Sí, Brigitte, muchas gracias por la presentación. Bien chicos, hola, buenas tardes con todos. He visto que son bastante participantes y me alegro de que estén muy participativos para esta ponencia. En realidad, gracias por la invitación por parte de CEPRI-SCOPI y CPDI. En realidad, es un tema bastante importante porque nos va a servir para la parte profesional. Y yo sé que aquí muchos están también interesados en poder hacer algún intercambio por parte de SCOPI. Entonces, igual le voy a preguntar cómo es que podemos hacer un currículo VITAIN tanto para los intercambios, quizás si es que quisieran postular algún caso por parte de Infinsa o por Sosemur, que son en realidad las dos entes que estamos afiliados como Sosemur, ¿no? Entonces, solo recordemos, no les voy a aburrir con tanto presentación, solo el tema de ir de frente cómo es el currículo VITAIN. También les voy a explicar de parte de mi CV que he estado haciendo. Yo en realidad empecé desde muy chica desde 2017 para poder estar dentro de las juntas directivas, como estar también en asistencias tanto para Infinsa como Sosemur. También quizás alguno de ustedes también se anime a ir a un intercambio. Yo también me animé un tiempo para el intercambio, pero lamentablemente fue por el tema de pandemia, por la cual yo cancelé, pero en todo el transcurso, obviamente te piden el currículo VITAIN, te piden las vacunas, entre otras cosas, ¿no? Que ya en este caso se va a dar el tiempo para hacer ponencias con respecto a eso, ¿no? Pero en sí, el currículo VITAIN va a ser puesto un resumen breve de las experiencias, tanto formativas, quizás laborales, ¿no? De tus también habilidades profesionales y con el objetivo, pues, de demostrar todo lo que has hecho durante, bueno, desde tu parte, bueno, de pregrado en sí, para que eso en realidad es una herramienta bastante importante, ¿no? Para el desarrollo profesional. Ahora, dentro de las formaciones adicionales que ustedes pueden tener y deben aprovechar, son las que yo les menciono, lo que es congresos científicos, que hace, por ejemplo, SOSIMEP, ¿no? Algún curso que sea de manera, tal vez, como raciocientífica, curso del KIPU, que, por ejemplo, es uno de los puntos que nosotros pedimos dentro de ese miembros junto. Luego, también participaciones en asambleas generales, ¿no? Que es lo que en realidad mucho importa, ¿no? Dentro del currículum VITAIN que siempre pedimos para Infinsa Perú, ¿no? Entonces, justo recordaba más o menos cómo es que yo había redactado mi CV hace mucho tiempo. En realidad fue muy simple a lo que hasta ahora, actualmente, pero dentro de, por ejemplo, lo que vine a hacer en los intercambios, ponía lo que vine a hacer, y les voy a presentar para que vean cómo es que yo empecé sin saber nada, pero con el tiempo fui mejorando cómo es el diseño, cómo es que llama también la atención los colores, si es muy cargado, si no es muy cargado. Entonces, la idea es poner cosas bastante puntuales dentro de tu CV. Así que, Bri, ¿me puedes hacer este co-anfitrión, por favor, para poder presentar? Y listo, ya está. Ok, gracias. Bien, entonces les voy a enseñar lo que más o menos yo mandé mi currículum VITAIN para los que están interesados en hacer su intercambio. Dentro de ello, pues, obviamente era la parte de educación, de cómo te has formado, ¿no? Desde inicial hasta secundaria y actualmente en la universidad, ¿no? Luego, algunas habilidades que ustedes puedan tener. En realidad, ustedes pueden agregar más cosas. Yo lo puse algo bastante simple. Luego, la experiencia en cuanto a IFINSA Perú, es lo que llama también la atención, ¿no? Dentro de intercambios. Bueno, eso es en ese entonces, ¿no? De los cargos que había tenido, de las participaciones que también había tenido. Dentro de, por ejemplo, en ese entonces había sido asistente de división de soporte de proyectos, que ahora es vicepresidencia de actividades. Entonces, igual, ¿no? Ustedes pueden haber participado tal vez en algún taller, algún workshop o small working groups, entre otros. Y no es que sea bastante fundamental, sino que en realidad los pueden agregar, ¿no? Y igual siempre estamos prestos a poder darles siempre oportunidades para que ustedes puedan desenvolverse, hacer sus habilidades blandas y eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puse en ese entonces, que en realidad lo van a ver los oficiales nacionales de otras NMOs. Y bueno, pues, también en cuanto a IFINSA Experiencia Internacional, si es que lo tuvieran, actualmente se va a hacer también otro SRT, que es un evento en el cual se van a preparar para hacer entrenamientos, o sea, entrenadores, mejor dicho, o facilitadores de un tema especializado, ¿no? En mi caso, soy facilitadora HIT, que viene a ser para parte de VIH, ¿no? Pero si es en caso, si lo tuvieran. Si no, no hay problema, chicos, entonces solo pueden agregar lo de parte de IFINSA Perú, ¿no? En cuanto al CV de Scope, valgo a mencionar de nuevo. Y otras cosas adicionales que ustedes hayan tenido, por ejemplo, si usted ha hecho tu curso de primer auxilio, cursos de, no sé, esto, bueno, congresos que hayan asistido, muy aparte de lo que la universidad les puede ofrecer, también, aparte de lo difícil, aparte de eso, hay otros cursos que ustedes se pueden ir preparando, ¿no? Y probablemente acá que hayan llevado, ¿no? Tal vez cursos futuras, inyectables, entre otros, ¿no? Que puedan agregarlo dentro de su currículum vital. Es algo bastante simple, que eso es lo que ustedes tienen que agregar para esto, lo que viene a ser, ¿no? Un currículum vital para intercambiar, bueno, esta era una foto hace mucho tiempo. Obviamente deben adjuntar sus datos personales, tanto su fecha de cimiento, celular, email, y en ese entonces también se usa Skype, ¿no? Pero ahora ya estamos súper modernos y ya no se usa tanto eso, ¿no? Pero lo que sí no debe ir son, pues, redes sociales como Twitter, Facebook, ¿no? Es algo irrelevante dentro del currículum vital. Y, bueno, pues, tampoco fotografías como que adicionales. Quiero decir, pues, esto, alguna fotografía de actividad y todo eso, la verdad es que no va para el currículum vital. Solo lo que has hecho durante tu pregrado, ¿no? Que eso es lo que va a llamar más la atención dentro de este documento bastante importante, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden agregar, y algo que, pues, en ese entonces no me acordé, o no estaba muy informada, y ahora se les menciono a ustedes, es, por ejemplo, si es que tuvieran algún idioma, el inglés, ¿no? En mi caso puedo poner, ¿no? El inglés, que son intermedio, si llevan en el instituto británico. O si alguien está llevando en el himno, o si está llevando en algún centro de idiomas correspondiente, ¿no? Entonces, pueden agregar eso, ¿no? A todos los idiomas que están dominando. Y, en realidad, hay bastantes plantillas que ustedes pueden encontrar. No solo en Word, que también hay, sino, y les recomiendo bastante el Canva. El Canva es bastante importante para mí. Sí, hay bastantes plantillas, por si esto, si es que se animan a poder, esto, verlo. A ver, que Johanka me pregunta si necesita ser oficializado o no. En este caso, para el intercambio, no se necesita ser oficializado. En realidad, es un currículum militar bastante simple, donde demuestras que si has estado haciendo algunas otras actividades dentro de tu privado, como dentro de Infintia Perú, ¿no? Eso es correspondiente para intercambios por los que están interesados, ¿no? Ahora, dentro de, quizás, si ustedes quieren presentarse, quizás, un evento como viene a ser el CUMIS, por los que han ido, quizás acá, no sé, yo no he visto personalistas que hayan ido por acá. Pero, esto, y les piden currículum vital, ¿no?, para poder presentarse. En realidad, les voy a mostrar otro currículum vital que ya alberga, donde vienen a ser experiencias de parte mía y más ordenada, donde se puedan visualizar el trabajo de ambas entidades, tanto en el CUMIS como en el CINSA. Bien, entonces, justo desde que yo le mencionaba, que se puedan enterar, ¿cómo es que yo lo mejoré? En las habilidades, en realidad, adicioné lo que vienen a ser los idiomas, porque era algo vital para que sea de conocimiento a los demás. Además, también el tema de, perdón, de formación educativa, distribuyendo, como la formación adicional, que también les iba mencionando, que pueden aumentar sus cursos, que están llevando, quizás, en este verano, que están aprovechando su tiempo, o que ya han llevado, ¿no? Y, bueno, viene a ser también la experiencia de la CINSA SOSIMED. Luego, obviamente, nosotros también hacemos asambleas generales ordinarias o congresos científicos que, para hacerles el conocimiento, les va a servir mucho para lo que viene a ser la vida profesional más que adelante. Algo que sí, quizás, no sabían entre los congresos científicos, siempre vienen con el tema de creditaje académico. Entonces, ustedes pueden aprovechar también en siempre guardar sus certificados para que más adelante se puedan validar estas cosas, ¿no? Algo que me olvidé mencionar, quizás hay personas aquí, que hayan tenido protocolos de investigación o hayan tenido trabajo de investigación, algún paper publicado, también lo pueden poner dentro de su CV. Tengo, por ejemplo, la directora de SPPC, que tiene dos publicaciones dentro de todo su pregrado, y ella me preguntaba, cuando hizo su primer currículo vital, ¿Pati, esto es importante para ponerlo? Y dice, sí, muy importante para ponerlo dentro de lo que viene a ser el currículo vital, no solo para presentarte a cargo, sino también para tu vida profesional. En realidad, quizás, si van a hacer, por ejemplo, su internado en una clínica, por general, ven también esa parte, ¿no? O si quieren irse, por ejemplo, a hacer su residentado para España, España, perdón, Estados Unidos, ellos también ven el tema de los... Entonces, cuando ustedes hayan plasmado su currículo vital dentro de lo que viene a ser los papers que ustedes han elaborado, en realidad, van a ser puntos extras para que puedan aceptar parte de lo que estás presentándote, ¿no? Entonces, algo adicional que yo quería mencionar. Y, bueno, seguimos con... Bueno, en mi larga experiencia, ya casi por terminar, he asistido diferentes asambleas generales ordinarias, tanto de FISA como SOSIMEP, que, en realidad, esto, si ustedes quieren participar dentro de los eventos, están bienvenidos, como siempre les menciono. Después, ¿qué más había agregado por aquí? Bien, lo que podrían hacer también, y viendo, es agregar algunas actividades locales que han hecho, o quizás han organizado dentro de SOSEMUR, para los que están dentro de SOSEMUR. Igual, de esa manera, también pueden agregarlos, ¿no? Antes, lo que yo hacía, por ejemplo, era agregar cada actividad que yo había estado presente, había organizado. La verdad es que eso llena mucho el CV, y no es la idea que tengan tu CV como que cinco o seis páginas, ¿no? Pero puedes hacerlo de manera resumida, ¿no? He estado participando en tantas actividades, tal comité, y cosas así. Entonces, eso sirve mucho. Es probable que si alguien de aquí se le vaya a animar para postular a algún evento, taller, congreso, entre otros, de ambas entidades, probablemente les pueden pedir en la descripción, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Allá, me mencionan, y gracias por su preguntita, ¿qué tipo de certificado sirve para colocar en el grupo MITAE? A ver, el certificado, por ejemplo, si es que alguien ha llevado, tipo, primeros auxilios, o si han llevado inyectables, estructuras, si han también participado a un congreso, X cosas, les van a dar certificados. Puede ser de manera virtual, que también después se va a adjuntar, o se puede escribir, ¿no? Como, bueno, por acá no lo tengo, o creo que sí. Ah, sí. Por ejemplo, aquí, no sé si se ve, y lo quiero agrandar. Mejor lo pongo aquí. Yo ponía, por ejemplo, el congreso al que había asistido, en calidad de cómo había asistido, en este caso como participante, y dónde había sido con el año, ¿no? Entonces, yo tengo esos certificados de manera virtual, pero tal, ¿verdad? En físico. Un momento, chicos, voy a cargar mi laptop antes que se me cabe, y se encierra todo. Entonces, les iba explicando, ¿no? Entonces, eso se va a mostrar, ¿no? Obviamente, ahora, por la pandemia, quizás ustedes han aprovechado llevar cursos como que en línea, y les hayan dado esos certificados, ¿no? Entonces, yo ponía, por ejemplo, he participado en tal congreso, como calidad de participante, y en el tal año, ¿no? Entonces, eso se puede agregar dentro de su currículum y TAI. Ahora, ¿qué más hay que decir? Si se forma parte de un comité, incluyo todas las actividades del comité, o son las que yo organicé. Pueden ocluir tanto de la parte como participante o como organizador. De ambas partes está bien. Si quieren empezar como que conociéndolos, ¿no? Que he estado muy activo en eventos. Ahora, luego, ¿cuánto ha conocido la ponencia en la que hemos asistido? Claro, nosotros acá, para poner el mayor reconocimiento, los chicos que son de SOSEMUR, por lo general, no le damos sus certificados porque quedan en base de datos, sino a los miembros de, que sean de otras asociaciones locales. Entonces, si es que ustedes son invitados a otras asociaciones locales a participar en las actividades, le van a dar su certificado, ¿no? Se pueden, pueden entrar y van a cumplir tantos requisitos para que le den su certificado, ¿no? Nosotros y todas, varias asociaciones locales siempre piden el tema de pre y post-test, ¿no? Entonces, le pueden, este, ellos le van a dar su certificado como tal, ¿no? Que han sido participantes en la actividad tal. Por ejemplo, justo una amiga que recién entraba dentro del mundo de las actividades en cuanto a SOSEMUR, ella participó, por ejemplo, para la LC Weekend, y entonces ella me decía, Pati, yo tengo este certificado, ¿tú crees que me sirva mucho para, quizás, ponerlo para un currículo vital o prestarlo para algo? En realidad sí, ¿no? Porque eso significa mucho de lo que has estado aprendiendo, ¿no? En tus habilidades blandas, en tu conocimiento, en cuanto a gestión y todo ello, ¿no? Entonces, obviamente, eso sí va a servir, ¿no? Para poder, este, para que lo tomen en cuenta en caso de que te pierda un currículo vital en cualquier situación, ¿no? Me mencionan si este currículo vital serviría para presentarlo en convocatorios de puestos o de científicas. En el currículo vital para la vida profesional, ¿qué aspectos de más investigación deberíamos ir trabajando? En realidad, a ver, desde si es convocatorios de puestos o actividades de sociedad científica, sí, en realidad, serviría bastante, como les menciono, para estos eventos. Ahora, en cuanto a la vida profesional, aparte de las investigaciones, obviamente, los cursos extracurriculares que les iba mencionando, ¿no? Pueden ser las de, hay un nombre inglés que no recuerdo que venía el tema de, RCP, entre otros, los inyectales, primeros auxilios, algún otro curso preparativo, o en este caso, vamos a ver, voy a abrir otro, no me acuerdo qué más había, pues por aquí, que eso es lo que verdad que también evalúan, ¿no? porque nosotros, por ejemplo, en la universidad, no es que nos enseñen, por ejemplo, no sé, inyectables, por decirlo así, un curso completo, ¿no? entonces, de manera extra, extra, extra académica para poder aprender, ¿no? Entonces, eso sirve mucho, mucho para esto, para la vida profesional y eso también lo toman en cuenta. No recuerdo el nombre, hay un nombre que justo, un amigo del científico del sur que ya se ha egresado, llevó un curso que en realidad le servía mucho para poder, este, elaborar en la parte de emergencia, en cuanto a que trabajaba, ¿no? Con paramédico, una técnica de enfermería, entre otros, que en realidad, este, era un curso que le sirvió mucho y que lo puso en su currícula y también los había aceptado, ¿no? Entonces, en realidad, entre otros cursos que si quisieran, tal vez, postular a una pasantía para la investigación, ustedes pueden llevar el curso de virtual de metodología de investigación, principios de redacción científica, poder hacer su publicación científica, por ejemplo, de las normas de buena práctica clínica, de la conducta responsable de investigación, entre otras cosas, ¿no? Que en realidad, tener una pasantía también es bastante provechoso para la parte académica, ¿no? Entonces, igual cuando tú lleves pacantía, obviamente te dan la certificación, entonces, también le puedes poner dentro de este documento. Ahora, para formar parte de Infinsa, ¿se presenta el CV? No, en realidad, lo mencionaba más, porque, por ejemplo, justo, Infinsa Perú lleva haciendo actividades a nivel nacional y, por lo general, te piden currículum currículum o entre otras cosas. Entonces, obviamente, en esos eventos sí vas a participar, ¿no? Pero si es por actividades tipo, no sé, salud global, ¿no? Y les invitan a ustedes, obviamente no es necesario presentar el currículum o vital, solo en eventos grandes. Por ejemplo, un evento que es próximo y los oficiales locales de nuestra SOSEM se van a encargar de difundir el Scome Way y el Scome Meeting, entonces por ese lado sí les van a pedir algo, ¿no? Pero es justamente eso. Ah, sí, ahí está el BLS que justamente acá lo menciona, no sabe su nombre, pero gracias, ese era el curso que justamente se requería para poder estar dentro del trabajo de ambulancia y entre otras cosas, ¿no? Y en realidad es bastante completo, justo yo me investigué para ese lado, vería, ese es otro tema, pero sí, es algo que podrían adicionar a su currículum vital. Una consulta, ¿se puede entrar a las oponencias de otras universidades? Sí, en realidad sí, las asociaciones locales siempre hacen diferentes actividades y no solo para sus estudiantes de medicina para su universidad, sino para otras universidades también. Nosotros, como SOSEMUR, y probablemente haya gente aquí participando dentro de esta ponencia que quizás es otra universidad o quizás de otra facultad, entonces en realidad es abierto la ponencia para cada uno, no es algo como que solo para URP, puede ser para San Martín, para San Marco, Villarreal, entre otros, ¿no? No sé si tuvieran más preguntas, me gusta que me pregunten para poder resolver y no hablar así solita, sino con ustedes. Entonces, a ver, me menciona por acá, hay variedad de cursos, ponencias, congresos dados por las sociedades científicas y por grupos mayores como SOSEMUR, o SOSEMUR. Sí, es cierto. ¿Qué característica debería tener un curso de actividad de este estilo para poder incluirlo en currículo vital? ¿Qué característica debería tener un curso de actividad de este estilo para poder incluirlo en currículo vital profesional? En realidad, sirve mucho cualquiera, llama mucho la atención la manera de la parte científica, de la parte académica, que en realidad ambas entidades, tanto como SOSIMEP o SOSEMUR, es la que ofrecen. Entonces, no hay como que uno es más que otro, sino ambas son realmente muy buenas, porque eso hace que tengas mucho más conocimiento de lo que ya te están dando tu universidad, ¿no? Entonces, en realidad, sí, sí importa ambas cosas que mencionas, tanto cursos, panesas, congresos, que en realidad, sí hacen que tu hoja de vida, que también se lo menciona, sea mucho más interesante, mucho más llamativa, ¿no? ¿Se debe poner, si pertenecemos al tercio o quinto superior de la promo? En realidad, sí, he visto currículos vitales que en la parte de formación académica los ponen y también se puede poner, no hay problema. pero, bueno, si gustan, tampoco es que sea algo necesario, ¿no? Pero sí, sí se puede. Ahí está Sanjelo, ¿qué tal? No había visto quién era el que me había preguntado. Esto, ¿alguna otra pregunta, chicos? Después, algo que también quería mencionarles y aprendí en el proceso, no sé si mi pantalla se ve la, sí, ahí está bien, justo era más que todo de trabajo, en realidad aquí ya mejoré un poco más mi currículo vital, donde hablaba un poco sobre mi persona, los estudios ya un poco más resumidos, las habilidades que tenía, o tengo, mejor dicho, y que esto, acá detallaba más ciencia cierta lo que también hacía, ¿no? Por ejemplo, yo, más que todo en la parte laboral, yo soy docente en Bizancio, y entonces puedo describir, ¿no? qué es lo que hace, ¿no? Y posesoría en ciencias básicas médicas, elegantes y reforzamientos, entre otros, y mencionaba también la parte en la cual yo había asistido dentro de algún cargo, dentro de la, dentro de INFINSA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, como también la parte de la sociedad, ¿no? en que cargos también había hecho, ¿no? Y eso de manera más, como que, corta, ¿no? Que era la parte laboral, ¿no? Y la formación adicional que también había agregado. Entonces, es algo cortito, lo presenté, obviamente tuve mi tapa para poder trabajar y duró mucho, la verdad. Luego, me menciona por acá personas, ay, miren, personas que no vi hace mucho tiempo. Acerca de la carta de motivación, ¿cómo sería un modelo ideal? Bueno, estamos en el, la carta de motivación en realidad no es que pongas toda tu experiencia, como alguna vez he revisado, sino de la parte por qué estás interesado en, ¿no? Entonces, en realidad, puedes mencionar, tipo, yo, este, Patricia Boringa, ¿no? Estoy interesado en participar o ser o tener el cargo de por qué y explicas un poco del por qué porque ya, y también puedes ver un poco de la experiencia que tengas, ¿no? todo el carter de motivación porque en realidad a mí me importa saber por qué estás haciendo esto, ¿no? O por qué tú te has motivado a hacer esto. Entonces, en realidad, es eso, ¿no? que podrías añadirlo. En realidad, lo puedes hacer en una sola hoja. Las veces que yo he hecho carter de motivación le he hecho una sola hoja, he visto de dos hojas de compañeros que han postulado para algo. En realidad, esto, la idea es inspirarte, meterle pasión a tu carter de motivación y, bueno, también podríamos enseñarles también, ¿no? Y cómo podemos ratar una, ¿no? A ver, me menciona Mejamín y hola, hace tiempo no he conversado contigo, dice, disculpa, solo para aclarar que los trabajos de investigación que hicimos en TMEI, fármaco, epidemia y fisopata, también podría colocar un CV. En realidad, sí, protocolos, pero es bastante y podrían hablarlos también con sus doctores con quien llevaran el curso, que lo puedan ejecutar para que no solo quede como protocolo, sino como un trabajo de investigación, ¿no? Pero si quieren concursar a alguna pasantía, lo pueden hacer, ¿no? En realidad, eso también llama la atención. Yo también podría poner, ¿no? O he puesto alguna vez cuando era más que todo para, creo que eso sí me presenté, mi protocolo que hice con mis compañeros de la universidad, que era acerca de bioseguridad, que para, el Congreso Científico Nacional del 2020, y bueno, quedamos dentro del top 10, ¿no? Entonces, sí, en realidad se puede poner, pero también, también llama la atención lo que viene a ser los papers, ¿no? Que es lo que alguna vez nosotros tenemos que publicar. Siempre, y vuelvo a hacer un paréntesis acá, les menciona que en pregrado como que te quita tiempo y esas cosas. En realidad, no, chicos, conozco muchos compañeros que han publicado desde el pregrado y que nos ha ido muy bien después. Ahorita, por ejemplo, conozco al doctor este, Dante Quiñones, que pues ha estado en la INS, ha estado, actualmente es profesor de, 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 paréntesis, ayudando también a INSIF. Entonces, obviamente eso ayuda mucho, ¿no? Solo para hacer el paréntesis. Ahora, sigue, ¿ves mi pantalla, chicos? Ah, sí, mi CV sí le hice en Canva, chicos. En realidad, para explicarles un poco, hay una opción acá de, a ver, a ver, vamos a ver, allá, donde dice crea tu diseño, uy, perdón, se me fue el dedo. Ya. Crea tu diseño. Ah, y mencionaba acá el currículum y le sale, no sé si se ve todo, me menciona si se puede ver todo porque en realidad no sé si están presentando las partes, pero, acá salen muchos resultados que ustedes pueden seleccionar, ¿no? Ustedes pueden escoger el más bonito y en realidad a mí me sirvió mucho porque se ve mucho más ordenado, se ve mucho más impactante, entonces, por ese lado podemos escoger, ¿no? Yo elegí el que ya les mostré, me sirvió bastante para cuando apostolé a algún trabajo, 10 de 10, y no hagan de menos lo que ustedes han estado haciendo durante su pregrado, en realidad es muy resaltante y la idea es que puedan plasmarlo de una manera en cual también se pueda llamar la atención, ¿no? y así, envía esto, se ve en Canva, algunos piden enviar en formato PDF, ay, no tengo el problema, creo que han creado un grupo, ahí se lo paso a abrir para que puedan tenerlo a la mano y se puedan guiar de mi currículo Vitae, pero finalizando ya de la ponencia, esto, bien, ¿alguna pregunta más para seguir hablando del currículo Vitae? En realidad, es un documento muy importante, chicos, vayan haciéndolo desde ya, miren, por ejemplo, Ángelo ya va a terminar su carrera de medicina y obviamente cuando salga y sea médico general, obviamente les va a pedir un currículo Vitae, y aparte la entrevista que van a presenciar, ¿no? Entonces, como menciono, tengo compañeros que ya han terminado trabajando, por ejemplo, en un hospital X o se han metido en la parte de ambulancia o se han metido en la docencia y en realidad importa mucho. Una vez que le llenes tres, cuatro hojas, que seas bastante conciso para poder determinar, ¿no? Eso es en la parte laboral, ya les expliqué en la parte de intercambios, les expliqué la parte si quieren seguir algo, algún evento, taller, congreso, entre otras cosas, tanto en FISA como en SOSIMER y en realidad les menciono que en realidad es muy buena ponencia tener esta de cómo elaborar tu currículo Vitae porque yo inicié sin saber nada, con el tiempo pude haber aprendido de mis maestros como Paul que alguna vez ha postulado diferentes cargos, como otras compañeras que también me ayudaron a ver oye, pon esto o no pongas esto y tienes que agradar esto y en realidad cada cosa es bastante importante, ¿no? Y eso es con el tiempo que uno va aprendiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en vacaciones quizás hay muchos que están llevando cursos extra académicos que en realidad es muy importante para ponerlo, ¿no? Y eso llama mucho la atención de sus cositas, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta chicos que tengan? Me agrada que no hayan sido muy participativos, eso tampoco hace que sea tan aburrida la ponencia y no es que les traje la parte de una presentación con PPT porque la verdad que no era lo ideal sino mostrarle cómo es un currículo vital desde mi experiencia y poder plasmarlo con ustedes. No sé si tuvieran alguna otra pregunta chicos. Sí. En la parte laboral sí tengo varios certificados prioritaria a los que realizan con el puesto al que estoy inspirando. En realidad sí, podrías priorizar los que estás aspirando pero igual no está de menos de que puedas adicionar a los demás. A ver, pongo el ejemplo a mi hermano. Mi hermano hizo muchos cursos que en realidad los adjuntó con su currículo vital y eso hizo mucho más interesante que pueda tener la vacante al cual estaba pues aspirando, ¿no? Pero obviamente sí lo puedes recalcar porque, ojo, si bien presentas tu currículo vital obviamente te vas a llevar una parte de la entrevista en la parte laboral. Entonces, tú puedes hablar acerca del puesto que estás, bueno, la experiencia que has tenido por cuenta de este puesto y bueno, puedes poder como que recalcar esa parte, ¿no? Como les digo, no hay que hacer de menos lo que ya han hecho sino agregarlo también, solo que enfatizar la parte que tengas experiencia, ¿no? Entonces, eso. Esa es la parte laboral, chicos, porque yo les menciono de lo que yo he vivido, lo que un familiar, mi hermana en este caso, han vivido, entonces, sí ayuda mucho la verdad. ¿Alguna otra pregunta? creo que no hay más preguntas, pero suele agregar, chicos, en la parte en idiomas, quizás, en mi caso, solo llevo inglés, pero ustedes idiomas que tengan, ponerlos también, hay también opciones y probablemente lo pueden encontrar en Canva, pero yo prefiero ponerlo como tal y el dominio que tengo, pero en este caso, por ejemplo, en la parte como ven, está en la pantalla de Microsoft Office, han puesto compañeros que he visto en el currículo vital, ponen inglés o portugués, compañeros que han llevado quechua, es más, que saben aymara, entonces, pueden ver la parte de los circulitos, cuántos tú sabes, si sabes como que avanzado, si sabes intermedio, lo básico, entonces, en realidad, eso ayuda mucho, justo, hace poco, vi unos currículos vitales de algunos compañeros que, pues, recetaban mucho la parte del dominio de inglés, que es avanzado, o de la compañera que mencionó que sabía lo de quechua, y aymara, en realidad, llama mucho la atención eso, esto, no sé si tuvieran alguna pregunta, chicos, creo que ha sido bastante clara con respecto a este punto, terminando la ponencia, les voy a pasar el modelo este de acá, de laboral, como también la parte de, de la que mencionaba para Infinsa y Sosimep, para que las tengan como que de ahí, no, este, como de referencia, pero en sí, este, espero que, pues, se haya entendido de que haya resuelto sus dudas, de que les invito a participar de cualquier evento o de cualquier actividad para que puedan, este, saber y entender de cómo podemos mandar un currículo vital. Algo que me mencioné, me olvidé mencionar, en Sosimé siempre piden su CV documentado, en realidad, cuando mencionan documentado, quiere decir las partes de datos personales, la experiencia que has tenido en cuanto a congresos, o si has tenido algún protocolo, trabajo de investigación, entre otras cosas, cursos, qué es lo que a ellos interesa, ¿no? Probablemente lo vean, si es que hay una actividad o una pasantía que ellos ofrecen bastante, entonces, por ese lado, cuando se vean, CV documentado, es eso, ¿no? Así que, no sé si tuvieran alguna pregunta adicional, si hay algo que quisieran decir, estoy prestado para leerlos o escucharlos, en realidad, agradecida por todos los que han preguntado, y espero que hayan podido quedar claras las cosas para poder, si quieren ir a un intercambio, si quieren hacer algún evento con respecto a las entidades que les misioné, o si la parte laboral también les puede ayudar, ¿no? La idea era esa, poder mostrarles desde mi experiencia para poderles, junto con el currículo vital siempre se coloca los certificados subjuntados, sí, en la parte laboral, sí, definitivamente, siempre se adjunta los certificados que has tenido, ¿no? No sé si tienen algunas otras preguntas, ah, no, a ti, gracias, María, había quedado bastante clara, yo espero algunas preguntas más, a ver qué mencionan por aquí, ah, ya, a ver, Jennifer, justamente, nosotros, dentro de Sosemur, siempre lanzamos las oportunidades que ofrece tanto Sosemur como Infinsa, pero igual, esto, siempre también trabajamos en conjunto con asesiones locales, no solo de Lima, sino de otras, de otras provincias, y siempre es lo que ustedes pueden ver, ¿no? En realidad, les invito a seguir la página de Sosemur dentro de Facebook, de Sosimep, la voy a escribir acá, a ver, de Sosemur, de Sosimep, Infinsa Perú, sin cualquier duda, consulta, se lo puedan hacer saber a mi persona, a Brigitte, a Amy, a los chicos del consejo directivo que ya les iré presentando, para poder resolver algunas dudas que tuvieran, pero en realidad, toda actividad que sea realizada son bienvenidos, ¿no? Igual les invito a participar de las demás actividades que tenga Sosemur, y pues también, aparte de la experiencia que pueden ganar, también sus puntos de intercambios para Scopey, haciéndole cherry acá a mi estimada Amy, de Sopri Scopey, y bueno, pues esto, los congresos o cursos, por ejemplo, uno de los eventos más importantes que se vienen ahora es la de Jornada Científica Regional Centro, que va a ser en Ayacucho, que obviamente van a tener certificados a que vayan como participantes, o un congreso que es en agosto, que va a ser en Tarapoto, que es el Congreso Científica Nacional, si no me equivoco, empieza el 4 de agosto, 6 de agosto, si no me equivoco, que también, obviamente, tiene ese certificado, y por lo general, si es que se logra con los chicos de Tarapoto, tener el creditaje académico, ¿no? Después, algún curso también se puede lanzar, quizás, a ver, hay cursos gratuitos, uno que puede ofrecer la SOSIMEP, o Infinsa, o la misma SOSEMUR, que son gratuitos, pero en este caso, por ejemplo, los que hayan ido aquí, o están presentes al Congreso Científico Nacional, sí tiene un costo de inscripción para poder asistir, porque, bueno, tiene, ponentes, mejor dicho, nacionales como internacionales, pero en serio, chicos, la experiencia es única, ustedes aprenden un montón, también tienen talleres, que también le dan certificación, entonces, obviamente, esto, en la realidad, les va a servir mucho, ¿no? Haber asistido a congresos, y les digo, desde mi experiencia, porque ya he asistido a tres congresos científicos nacionales, en el cual, este, no me rompido de nada, se aprende un montón, y eso también vale, ¿no? Dentro de, para juntarlo a tu currículo vital. ¿Y cuánto cuesta aproximadamente? Bueno, en ese entonces, yo pagué para mi inscripción 200 soles, creo, en ese entonces, cuando fui a Ica y a Cusco, entonces, lo pueden, lo pueden costear los que desean ir, y en realidad, bastante. interesante. Bueno, para mí entonces, para 2017, de Ica, sí, obviamente fue presencial, y el de Cusco también. Sí, justamente lo que menciona Ángelo, hay PACs o corporativos donde la inscripción cuesta menos, y les voy avisando desde ya que en el Congreso Científico Nacional de Tarapoto, este, en este transcurso de tiempo va a sacar los corporativos, quiero decir, se juntan 10 personas, y pongámosles que en la inscripción sea 250, les bajan a 180, algo así. Entonces, siempre hay esos corporativos que se van ahí informando, siempre les voy a mandar la información a los que están en la comunidad de Sosemur, para que ustedes se puedan animar a ir. Y sí, va a ser presencial el Congreso Científico Nacional, para que puedan asistir los que deseen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que hay una de mis preguntas, entonces, eso sería todo, chicos, en realidad, muchas gracias por su participación, por sus preguntas, por resolverlos, espero que haya quedado bastante clara en cuanto a cómo elevar su currículum vitae, a qué es lo que debe llevar, qué es lo que podría hacer yo y aprovechar las vacaciones, chicos, porque es de verdad muy importante poder llevar cosas adicionales a lo que nosotros estudiamos dentro de la universidad y pues que les sirvan no solo para eventos como los que ya mencionaba, sino en la parte cuando ya ingresen, ¿no? entonces, eso sería todo, muchas gracias por su participación, por invitarme tanto a Amy como a Brigitte y bueno, en otra oportunidad será para otra ponencia, ¿no? Eso sería todo, chicos, gracias. Muchísimas gracias, Patricia, no dudo que ha sido muy provechosa la ponencia, agradecerlos a todos, chicos, también por su asistencia, en unos momentos estaré pasando lo que es el post-test.